...medias por Tío y de espaldas al marco, trató de definir Román Rubilio Castillo. La pelota dividida, trató de hacer un golazo, vamos al minuto 50. Aquí está Bayron Méndez con este pase, a punto, Rommel Kioto le gana en velocidad al defensa Henry Figueroa. Ahí, con la derecha, muy cerca de la meta de... Este es el próximo jugador que se va de Honduras, seguramente, juega muy bien Rommel Kioto. Aquí tenemos una jugada motagüense, un córner y el remate bastante elevado. De Montes, después aquí se equivoca Johnson, gran equivocación, la ganaba Rubilio y aquí desperdicia una gran oportunidad Luka Gómez de hacer el segundo gol. Quiso hacerlo con un caño ante la marca del portero Noel Baigadares. Minuto 67. Aquí está Luka Gómez, balón que rechaza, impacta en Kevin Álvarez. No la controló bien el Palomo Gómez. Saludamos a Nelson Ramírez que nos mira en Nueva York. Atención a esta nueva acción en la que hubo una violenta falta y el árbitro por esta jugada de Kevin Álvarez. Se sacó la segunda amarilla que representa cartón rojo y así el Olimpia quedó con 10. Ya se quedaba en desventaja numérica con Kevin Álvarez expulsado. Minuto 73, Portillo. Falta contra Portillo, llega Mallorquin. Aquí no me pareció para una segunda amarilla. La considero excesiva de Oscar Moncada. Y también el Motagua se queda con 10. Quedan iguales. Aquí regaló prácticamente el tiro libre el pelón número 10, Guerra. Tiró muy mal. Minuto 81. Va a llegar Albert Ellis. Una falla de Junior Padilla. Lo anticipa Ellis. Mira. Perdón, la falla es... De Oseguera. De Oseguera, perdón. De Oseguera. Minuto 90. Aquí la gana Kioto. Aquí demuestra su gran calidad. Dos defensas. Levanta centro. Y la segunda que se pierde, Albert Ellis. Y tiene una extraordinaria velocidad este Kioto.